¡Fuerza! ¡Fuerza! Dímelo, 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 dímelo No despechas, dímelo, dímelo, dímelo Y busco un gran consuelo Hala mi corazón, querido ¡Qué como goza! Un gran consuelo parece a mí Un gran consuelo parece a mí Que me atormenta, que me atormenta Desplazando mi vida Que me atormenta, que me atormenta Desplazando mi vida Que tú lo he querido tanto Y lo sigo queriendo Que tú lo he querido tanto Y lo sigo queriendo Pero por otra, pero por otra Sentimenta segunda Pero por otra, pero por otra Sentimenta segunda Ay, qué, 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 qué Ay, dónde será con dos Pero por otra, pero por otra Sentimenta segunda Pero por otra, pero por otra Sentimenta segunda Ven Y a seguir bailando La chica de Alma Bellana La toma para ti Y a la chica de Malvita, malvita, malvita Todas el suyo, chicos Malvita, malvita, malvita Eso es con mucho sabor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Por quererte, por amarte, por besarte ¿Cómo dice? Por quererte, por amarte, por besarte Como dice, ay cariño, ay mi vida, nunca, pero nunca, y no abandones cariño. Ay nunca, 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 pero nunca, y no abandones cariño. Ay nunca, nunca, pero nunca, y no abandones cariñitos. ¿Y como pasa mi gente? ¡Hey! 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 Así es, ese es el cariño de parte de la chica del mar.